Hola y bienvenido al canal de Tony. Estoy jugando a Evertail, capítulo 4. Una vez que subes al rango 6 se desbloquea el menú de la home. Aquí debajo de la figura de nuestro personaje podemos ver los correos que nos envían, el poder del batallón, la torre de pruebas, el rango de jugador, el nivel de alianza y la fama de alianza. También podemos ver esas misiones vitalicias, las misiones diarias, las misiones VIP y la actividad alta. También podemos comprobar los tesoros del abismo, las santas pociones, el feliz año nuevo, el pase de misión. Anda, pase de misión aquí alcanzado. No, es por pasta. Los bonos de principiante, a ver qué pasa. También es por pasta. La venta principiante, la venta limitada, el paso a paso semanal, el pasaporte semanal, el pasaporte mensual y el pase de héroe. ¿Qué más cosas tenemos que ver por aquí? El gestionar amigos, la petición de amigos, buscar amigos, lista bloqueados, etcétera, etcétera. Bueno, mi ID es 35 pkxw8 para aquellos que quieran añadirme como amigos en Evertail. ¿Qué más tenemos? Pues las tiendas diarias, las tiendas de vanguardia, las tiendas de bandera, la caída de la norza, la tienda Fluorito, la tienda de alianza, la tienda de campeones y la tienda de arena. Bueno, pues esto es lo que hay, como puedes ver, en este menú. ¿Qué tenemos? La torre de pruebas. Ojo, porque ya he llegado hasta el desafío 3. Esto significa que hay una recompensa cada vez que entras en este cofre, porque va jugando continuamente en automático. Vamos a desafiar al siguiente jefe y lo malo de aquí es que el modo de batalla es completamente automático. Este jefe parece ser bastante fuerte, por lo que veo. Y ahí estamos dándole toda la caña que se pueda. No, no, le hemos quitado la mitad de vida, no está mal. Lo que pasa es que tiene muy buenos golpes. ¡Buah! Lo que acaba de hacer es brutal. No creo que le quite mucho más. A ver, ahora sí, lo ha dejado en rojo. No está mal. Pero ese ataque vuelve a ser brutal y voy a perder a los dos. Bueno, pues tengo que mejorar mi equipo para seguir avanzando en este torre de pruebas. Mi piso actual es el 3 y es donde estoy cayendo. Luego viene la historia, es donde estamos llegando actualmente, donde hemos terminado el campo de prueba. Después viene ese combate masivo. Combate masivo donde podemos ver la torre de prueba, el asedio, la guerra de alianzas, la arena, las misiones de alianza y la guerra de los reinos. Este asedio pone que no hay asedios en activo. Y que el asedio comenzará en hora y 35. Mi poder de mi primer pelotón es de 120.000. Y bueno, supongo que se necesitará a gente aquí para estar en el asedio. La guerra de alianza, como no estoy en una alianza, y las misiones de alianza, como no estoy en una alianza, no nos podré hacerla. La guerra de los reinos está en beta. Y la arena es esta. A quien desafiemos, le quitamos su puesto. Así que vamos a echar un vistazo a alguien que tenga un poder similar al mío. Por lo que veo... Ah, mira, en verde sale a qué alianza pertenece. Bueno, pues no veo a nadie con el que luchar. Es que tengo muy poco poder, 120.000. Es bajísimo. Tengo que seguir mejorando el equipo. Claramente. A ver si hay suerte. Por lo menos vemos una batalla de arena. Y si no, aunque pierda, pues la realizo y ya está. No pasa nada. A ver... Unos toquecitos más. Parece ser que... Bueno, venga, vamos a luchar con este. Y así vemos la arena. Y a ver qué pasa. Si también es automática. Vaya. Bueno, no me lo esperaba. Pero, bueno, las luchas que sean en modo automático. Pues no me gusta mucho. Pero es lo que hay. Lo bueno es que la historia no es automática. Y así puedes ejercer tu estrategia. Aunque la inteligencia artificial del juego hará lo posible por hacer las mejores elecciones. Vamos a ver. Ahí está. Por lo menos hemos eliminado a uno. No está mal. A ver lo siguiente. ¡Oh! ¡Qué pedazo de golpe! Me gusta mucho el ataque de este monstruo. Vamos a ver que ahora recibo dos ataques por parte de él. ¡Wow! Son brutales. Y por lo tanto se nota mucho el poder de equipo, lógicamente. A ver ahora. Nada más que envenenar. No hacemos mucho. Porque el ataque, ¿ves? Ahora es envenenar. Y el come sueños, este, el come... Jejeje. El come veneno es el que hace bastante daño. Pero, claro, pierdes un turno en envenenarle. Venga, hemos perdido ya prácticamente. Porque ahora pierdo al muchacho y perderé al monstruo en este ataque. En come veneno. Bueno, pues se ha acabado. Hemos mantenido el puesto 1163. ¿Qué más cosas hay por aquí? Veo que están las minas Fluorito. La etapa 1 cuesta 50 de maná. Vamos a luchar. A ver qué pasan estas minas Fluorito. A ver si la lucha es automática. ¡No! No es automática. Vaya. Bueno, aquí por lo menos podría hacer un poquito de estrategia. Aunque lo veo también bastante complicado. Con estos personajes tan altos. Estos malotes. Bueno, voy hacia el de atrás que parece ser que tiene más defensa. A ver si puedo eliminarle. ¡Uf! Me ha aturdido ahí. Hace un buen golpe. Vamos a ver. Tengo 6 de espíritu. Que he utilizado. A ver si llegamos. Al menos acabo de perder un personaje. Importante. Ahí está ese golpe bueno. He perdido otro personaje ahí. Voy a envenenar por hacer algo. Pero... ¡Hala! Me acaban de eliminar a uno de los importantes del equipo. No consigo pasar de este ataque porque las voy a pasar canutas ahí. Ya solo con 3 personajes. Y el de atrás es que tiene muchísima defensa. Esa es la verdad. A ver si por fin quitamos al de atrás. Que me ha hecho bastante daño. Lo que pasa que acaba de salir otro monstruo. Y esto ya lo veo complicado, ¿no? Lo siguiente. Pero bueno. Tengo que seguir. Es que acabo de empezar el juego. Entonces tengo que seguir mejorando mi equipo. Como todos sabemos, una vez que se empieza es difícil. Pero cuando vas ascendiendo en el juego. Todo parece más divertido y más fácil, ¿no? Vamos a ver. Que me quedará como mucho un ataque. Si sobrevive. Ahí está. A ver qué ataque me hacen ahora. Bueno, brutal. Así que pues. Quedo eliminado de estas minas de fluorito. Bueno, pues ya iré mejorando. Otra de las cosas importantes de este menú son los eventos. El día del fuego de dragón. Que quedan 9 días para que acabe. Y en el que ya he terminado la escena 1. Que es una barbaridad. E interesante diálogo. Para meterte en la historia que va a reconducir este día del fuego de dragón. Tienen las historias muy bonitas, es cierto. No he podido grabarlo por un fallo técnico. Luego he eliminado la etapa 1. Era bastante fácil. Y la escena 2 también he tenido un fallo técnico. La verdad que no me lo esperaba. Ha ocupado muchísimo. Y no se ha podido guardar en la tablet. Bueno, esta furia de dragón. La recompensa principal es conseguir 5 para despertar por completo. De acuerdo. Pues vamos a ver la etapa 2. De este día del fuego de dragón. Que concluirá el 21 de enero. De acuerdo. Bueno, pues como vemos esta etapa de maná. Se puede conseguir. Tenemos, podemos tener hasta 10 equipos. Yo solo tengo uno. Es muy flojito mi equipo. Pero comienzo. Entregando 50 de maná. Y aquí la batalla. Bien. No es automática. Así que la podemos utilizar. La estrategia que sea. Pero, ojo. Que son bastante fuertes ya en esta segunda etapa. Como estamos viendo. A ver si por lo menos puedo eliminar a alguien. A ver aquí. El pajarito. Sí. El pio pio se ha ido. A ver ahora. Si puedo ir. A por el de abajo. Vale. Pues he tenido suerte. Por lo menos he eliminado a dos. Aunque ellos ya me han eliminado a uno. A ver. Vamos a hacer este ataque. A por el lobito. Bien. Creo que en la siguiente lo elimino. Ahí está. Bueno. Pues quedan tres enemigos. El del hacha tiene mala pinta. Vamos a envenenarle por si las moscas. Tiene una pinta de hacer muchísimo daño. Cuidado con él. Que se cabrea. Uy. Ha quitado 600. Y ese también me elimina al avispón. Que era el que podía hacer el come veneno. Venga. Vamos a hacer un ataque a todos. Otro ataque a todos. Ahí está. Rebajando. La vida del del hacha. A medias está. Sigue envenenado. A ver si puedo hacerle daño. Con el come veneno. Si me da tiempo. Porque ahora tiene dos ataques. Mi enemigo. Y este es muy fuerte con la furia superviviente. Vaya tela. Me ha dejado bastante herido. A ver si puedo hacer aquí algún ataque interesante. Porque creo que se va a venir otra vez. Con ese furia superviviente. Buah. Ahora sí que está en modo brutal. Bueno. Vamos a ver. Otro ataquecito a todos. Dice que hemos fallado. Porque está en modo... De salvarse. En modo esquiva. Y este golpe me elimina a uno. Y como atacará dos veces. Pues me va a eliminar a otro. Buah. Esta rabia superviviente es difícil. En este día del fuego de dragón. También tenemos otro evento. El Quantum S-Machine. Que termina en siete días. El día 20. Un día antes que el anterior. Ojo porque aquí también he tenido varias escenas muy interesantes. Donde nos explican que han secuestrado a chicas. Y que hay que encontrar a los secuestradores. Hemos limpiado la escena 1. Muy muy interesante. Luego hemos completado la etapa 1. Que era muy fácil. Hemos visto la escena 2. Donde ya estábamos dentro de un edificio. Y donde hay dos grupos de personajes. Tengo cuatro personajes. Tres chicas y un chico. Por un lado van chico y chica. Y por otro lado las dos muchachas. Una que es curadora. Y la comandante. Y buscando con los drones. A los secuestradores. He limpiado la segunda etapa. Vamos a ver como se desarrolla la tercera escena. Y seguimos avanzando en la historia. Esta es Ania. ¿Qué fue ese ruido? Ah, asómate a la ventana. Este es Kazuto. ¡Veo una gigantesca columna de humo! Sí, me lo imaginaba. Era Astrid usando su ex machín para volar. ¿Volar? No es peligroso. ¿Estará bien? Claro, siempre que no tengan misiles tierra-aire. ¿Misiles? Estoy bromeando. Relájate. Pero son terroristas y se realmente tienen. Caramba, mira. Todo lo que hemos visto. Por ahora has sido muy de aficionados, ¿no? Deberías ser capaz de adivinar con qué tipo de potencia de fuego estamos tratando aquí. ¡Oh, ah! Vamos. Todo es una cuestión de experiencia en el campo. Bueno, yo, bueno. ¿Tú? Tienes experiencia de campo, ¿verdad? Esta no es tu primera misión, ¿verdad? Es... ¿Estás bromeando un rescate de reines y con vidas en juego? Lo siento. No, no es tu culpa. Maldita sea. ¿Qué demonios pensaba el comandante? ¡Cazuto, señor! Las primeras misiones deben ser de apoyo logístico o de control del perímetro, no algo que te ponga justo la línea de fuego. Pero esto es lo que el comandante quería que yo hiciera. ¿A quién le importa? Sigues siendo un ser humano, no un peón para sacrificar. Además, tienes 15 años. No puede... No quise gritar. Ven, te haré un refugio. Puedes esconderte aquí. ¿Esconderme? No. Me dieron una misión. Necesito demostrar que puedo hacerlo. Suenas igual que Astrid Misión Estos. Prueba aquello. ¿Pero yo? ¿Qué es eso? Lo siento, pero tu misión termina aquí. Quédate ahí y no hagas ruido hasta que... ¿Eh? ¡Abajo, señor! ¿Qué? ¡Oy, bo! ¿Qué ha pasado? ¿Duele? ¿Qué demonios? Estaba justo al lado de esa explosión, pero... ¿Qué es esto? ¿Un escudo? ¿De dónde salió? ¿Kazuto, señor? ¿Está bien? Sí, creo que sí. Espera, ¿tú hiciste esta cosa? Sí. Este es mi poder. Es Machín. Yo... La he llamado barrera de ejida. Creación material instantánea. Entonces tienes el mismo poder que yo. Realmente me salvaste el pellejo. Gracias. No, yo estoy muy contenta de haber podido ayudar, ¿eh? ¡Je! Bloqueó toda la explosión. Me pregunto si su cubo está sobrecargado. Tal vez sea algún tipo de proyecto secreto del comandante. Esa explosión fue de un nivel diferente a cualquiera de las otras trampas que vimos. Sí, fue aterrador. Y mis drones no lo captaron en absoluto. Tienen un camuflaje muy potente. Pero... Pero entonces... Como se dio cuenta, Ania, no dejaré eso para después. ¿Y si todas las demás trampas que encontramos eran falsas para disfrazar esta? Entonces supongo que querían llevarnos directamente a ella. ¿Pero para qué? Tal vez para probarnos. Tal vez solo para divertirse. De todos modos, vamos a reunirnos con Astrid. Ella también debe haber escuchado la explosión. Bien. Reina y Astrid podrían estar en peligro. Preguntemos en qué piso están. ¡Ah, rayos! ¿Qué es? ¿La radio? Parece que la explosión la destruyó. No, ¿cómo vamos a encontrarlas ahora? Sabemos que están por encima del tercer piso. Pero este lugar tiene 20 pisos en total. ¿Y si Astrid es su abuelo? Probablemente ella no está con Reina. Sí, es cierto. Buena vista. Los terroristas debieron mover a las rehenes del tercer piso, lo que significa que Astrid está en el techo. ¿El techo? ¿Cómo lo sabes? Ja, llama la intuición de soldado. Vamos, apresurémonos. ¿Quieres que vaya contigo ahora? Por supuesto, pero no hagas nada imprudente. De acuerdo. Haré lo que pueda, lo prometo. Su poder podría ser nuestra carta de triunfo. No tiene sentido dejarla atrás. Y no podré protegerla si no la tengo cerca. Señor, ¿dijo algo? Solo me molesta tener una niña siguiéndome detrás. Eso es todo. Sé que soy joven, pero yo... Vamos, corre. No hay tiempo que perder. De acuerdo. Vamos a esa etapa 3. Cuesta 50 de maná. Marcho con mi equipo. Y a la batalla contra personajes de nivel 10. Bueno, vamos a ver cómo lo vemos. Esto... Ahí va, un buen golpe. Hemos empezado bastante bien. Este ataca a todos. También marcha bien. Porque voy a eliminar al primer enemigo. Sale otro. Oh, este tiene pinta de ser fuerte. Bueno, pues vamos a por él. Por si las moscas. Sí, y tiene mucha vida. Vaya, vaya. Va a costar. Vamos a... Nos han aturdido. Vamos a hacer aquí un ataque a todos. Masivito. Vamos. Ahí. Que vayan cayendo alguno. Oh, pedazo de golpe. Sí, ese tenía mala pinta, ¿eh? Madre mía. Y otra vez. Buah, de aquí no paso. Parecía que sí, que podía tener alguna opción con la primera eliminación. Pero ahora veo que es más complicado. Por lo menos que pueda eliminar a otro personaje. Buah, pues atacan los cuatro. Se han colocado muy bien con esa rapidez. Y entonces me van a hacer bastante daño. Como ven, ahora solo atacó de uno. Mientras que ellos van a atacar con tres. Y haciendo mucho daño. Y se vuelven a colocar alante. Buah. Muy buena estrategia de mi rival. Que me va a hacer mucho daño. Vuelven a aturdirme. Y así. El ataque de mi monstruo. Se ha bloqueado. Y lo eliminan ahora con un ataque bastante fuerte. Ya solo me queda un personaje al que pierdo. Bueno, bueno, bueno. Qué interesante. Todo lo que está ocurriendo en este Quantum X Machine. De momento lo veo complicado. La forma del juego. Porque estoy... Bueno, si es que hace cuatro días que he empezado. Entonces es normal. Vamos a seguir viendo más cosas. Estoy en el rango 7. Casi, casi subiendo. Con un maná de 164. O sea que solo tengo 300 de capacidad. Bueno, pues irá recuperando. A ver. Cada cuánto. Cada cuánto. Bueno, no te pone cada cuánto. Pero bueno. Recuperamos 100. Bueno, cada cierto tiempo se va recuperando ese pana. Así que está bien. Tengo 1660 de estas gemas que también guardo y 118.000 de dinero. Como podemos ver, también hay un puntito rojo en invocar. A ver qué significa esto. Bueno, si invoco 10, pues con 1000 gemas. Pues venga, vamos a hacerlo. Sí, quiero invocar. Vaya. Las gemas espirituales gratuitas no se pueden utilizar. ¡Qué morro! ¡Qué morro, macho! Es increíble. Bueno, vamos a ver. Porque será para el otro lado, supongo. Vamos a ver aquí. A ver si puedo invocar. A ver qué me dice. En esta invocación. ¡Ah, parece que sí! ¡Mira! ¡Qué extraño! Que en la anterior no. Es solo con gemas compradas. Pero en este caso, con las gratuitas, sí recibo a este. ¡Uy! ¡Vaya! Es muy fuerte este Uykanan. También recibo a Lucilla. Y a Katana Noble. Esta es una gran espada. Otro personaje, Eves. ¡Hola! Takesh. ¡Qué buena pinta tiene! Esta lanza oscura. Recibo a Miriel. Y un matón, que es un pedazo de martillo espectacular. También recibo a Darga Rosa. Y a Kabatmerk. ¡Guau! ¡Qué bien todo lo que he recibido, ¿no? Espectacular. Bueno, pues de momento me conformo con estas invocaciones. Vamos a ver las unidades de equipo. Por si puedo cambiar algo en mi equipo. Porque esto tiene muy buena pinta. A ver. Vamos a quitar... Tengo 118 de coste. Eso es lo malo. Que hay que ir quitando gente anterior para meter gente nueva. Vamos a ver. Vamos a pensarlo bien. Porque voy a quitar a... Sí. A ti te quito. Al aguijón. También al caballo. Y al último. Ahora me quedo con un 75, ¿eh? De coste. De 118. Y vamos a ver a quién coloco. Aquí tenemos a Lucilla. Que es muy fuerte. Y la voy a colocar junto con Darga Rosa. Ya es 118. Tengo 111. A ver las equipaciones. Vamos a quitar la espada. Bueno, es que... Yo creo que voy a quitar a Reset. Debería quitar a Reset. Bueno, la voy a dejar un poquito. Pero es que no hace mucho daño Reset. Venga, vamos a dejarla ahí. No, la vamos a quitar. Quitamos a Reset. Y por lo tanto... Colocamos a estos personajes aquí. Bien. Me quedo con 91. Coloco el hacha. Dice que no se puede equipar. Tiene que ir con armas ligeras. Tampoco. A ver la arma ligera que es. Y... Que lleven un icono amarillo. Vale. Pues no tengo. Y al otro personaje... Sí se le puede equipar. Ya serían 102. Las equipaciones. Ahí están. Como está mandado. Y 102. Me quedarían 16. Por lo tanto... Vamos a mandar... Al caballo. Eso es. Bueno. Vamos a ver a Reset. Ya que está. Y a ver si la puedo colocar algo que no cueste mucho. Y ya tengo guardado este equipo. Al que vamos a probar. La verdad que no es muy fuerte. Por lo que veo. Tenemos aquí el dojo. Que es de entrenamiento. Fase 1. A ver que es lo que... Tenemos... Ahí va. Es complicado. Es complicado. Parece ser que... Tengo... Me dan ellos unos personajes. Y tengo que aclarar con estos personajes... Lo que... Ahí. Muy bueno. Ese ataque. ¿Por qué? Pero me lo quieren eliminar. Claro. Bueno. Utilizo esta curación... Para perder al personaje. La verdad que la curación ha sido tan débil... Que no ha merecido la pena. Vamos a ver esa venganza. ¡Oh! ¡Qué bueno! Me quedan 3 pajaritos. Por eliminar. De momento no vamos mal. Aunque estamos envenenados. Y voy a perder al más fuerte. ¡Vaya! ¡Qué mala suerte! Me quedo contra 2 pajaritos. Y puedo perder. Vamos a ver. Bien ese ataque. Aunque tengo 9 de espíritu. No me va a servir para nada. Porque... Ellos siguen siendo un 2 contra 1. Y no tengo la fuerza suficiente. Ni los ataques suficientes para eliminar. Así que he perdido en el dojo. Bueno. Pero está bien. Aquí es donde podemos probar... Con equipo... Con equipo... Que no tenemos. Me voy... A probar... Bueno. Quiero ver... Como estoy, ¿no? De... De fuerza ahora mismo. Venga. Vamos a la torre de pruebas. A desafiar jefe. Con mi nuevo equipo. Aunque... ¿Qué ha pasado? No he sacado al nuevo equipo. Vaya. Es que se ha quedado guardado. Ah, vale, vale. Bueno. La batalla es completamente automática. Y no sabía que esto podía pasar. Se ve que es con el equipo que empiezas. Bueno, ahora lo veré. A lo mejor sí se puede cambiar, ¿eh? Bueno, es muy fuerte ese ataque. Pero lo ha dejado en rojo, ¿eh? No está mal. Vamos a recibir esta recompensa. Y... Vamos a ver... Cómo es. No puedo elegir equipo. A ver. No. Bueno. Pues marchamos al día de fuego de dragón. A ver. La etapa 2. Así. Aquí sí tengo mi equipo. Venga. Vamos a empezar. De nuevo. A ver si ahora... Este equipo es más fuerte o no. Pero bueno. Por lo menos que vayan subiendo de nivel. Todo lo que puedan. El del hacha me tiene... Me tiene ganado. Es una barbaridad. Es muy fuerte. Pero claro. También el león. Vamos a ver. Porque... Le hago un... Veneno. No creo que me dé tiempo a eliminarle. Porque ahí estaría... La verdadera... Victoria, ¿no? Bien. Le hemos mandado hacia atrás. Volvemos a envenenarle. Volvemos a envenenarle. Es interesante. A ver ahora... Si puedo hacer... Se come veneno. No tengo espíritu suficiente. Vaya. Qué mala suerte. No le puedo hacer daño. Y se va a empezar a cabrear, ¿eh? Este ataque... Este ataque... Me puede hacer... Ah, mira. Creía que me iba a hacer más daño con ese ataque. Menos mal que aquí voy a ganar... Bastante espíritu. Porque... Ese devora veneno... Va a hacer mucho daño... Al malote. Oh, que me quieren eliminar. Al que acaba de hacer el ataque, ¿eh? Pues con el come veneno... Ahí está. Me quito al del hacha. No me lo puedo creer. Venga, vamos a por el león... Que ahora es el que hace más daño. Ahí está. Como me ha quitado ese montón de vida. Y lo elimino. Bien. No está mal. A ver qué hacemos ahora. Tengo los cuatro personajes todavía. Ahí. Bastante bien de salud. Menos uno. ¿Qué me lo pueden quitar ahora? No. Venga, vamos a hacer un ataquecito a todos. Para eliminar. Quedarse contra tres. Pero... Oh, he perdido a uno. Y está complicado. Otro ataque masivo. Me quedo en un tres para dos. Y el caballito puede tener... ¡Ay! Toma la ventaja ese caballito. Que me ha hecho mucho daño. Bien. Dos contra uno. Espero que no sea muy fuerte. ¡Oh! Sí que ha hecho daño. Sí. Que hago veneno o un ataque. No. Vamos a hacer un veneno. Por si las moscas. No me lo elimina. Y le puedo ganar con el ataque de veneno. A ver qué hace. Vale. Se ha ido a por el otro. Y ahora este come veneno. Puede ser súper eficaz. Ahí estaba la victoria. Veneno mal. Sí. Bueno, bueno, bueno. Pues qué victoria más importante. Para subir a posición 8. Y tener un coste de 121 de equipo. Fantástico. Al eliminar esta etapa 2. Vamos a conocer algo más de la historia de este día del fuego del dragón. Me disculpo por ocupar su tiempo. Pero hay algo que debo hacer que confirme. Mire este mapa. ¿La ciudad y su alrededor es esas dos banderas rojas fuera del muro? ¿Son unidades aliadas? Sí. Los marcadores azules son no muertos. Dos compañías aliadas. Una al norte y otra en el sur. Ambas inmovilizadas. Un ejército mucho más grande de no muertos se está acercando y llegará pronto. Ambas fuerzas serán aniquiladas y se quedan. Pero solo una puede retirarse. ¿Qué opina? ¿Qué hay de sus capacidades y armamento de los comandantes y las posiciones? Supongamos que las dos están para todos los efectos en idénticas condiciones. Entonces no importa qué compañía sea elegida para retirarse. Ya veo. Por supuesto. Tan pronto como una compañía se retire yo también ayudaría a la otra. Esta parece una pregunta académica. ¿Estará probando mi capacidad táctica? ¿O nos enfrentaremos a elecciones como esta en un futuro próximo? En efecto. Una respuesta ortodoxa. ¿Y si una unidad solo tuviera la mitad de los soldados pero en ese caso todos son valquirias? Las valquirias son la élite de la élite. Cada uno vale más que varios soldados corrientes. En ese caso las valquirias son un bien moralmente valioso. Yo les daría prioridad. No me gusta comparar las vidas de los soldados entre sí pero un soldado debe ser lógico. Las valquirias son más importantes. Imagino que Astrid estaría furiosa conmigo por haber tomado una decisión como esta. ¿Entonces qué pasaría si una compañía consistiera de un único superviviente? Sin embargo si ese sobreviviente parece el frente de batalla está perdido. ¿Podría sacrificar una compañía entera por la supervivencia de un único soldado? Tengo varias preguntas. ¿Puede la vida de un soldado realmente decidir la batalla? La logística que implica efectuar una retirada también afectaría mi respuesta. Es simplemente un ejercicio mental. Elige solo con la información que tienes. Entonces no hay ninguna opción. Para evitar la derrota hay que salvar a un único soldado. Perder al frente significa perder el último bastión. Una sola compañía palidece en comparación. Es nuestra última batalla contra los no muertos. Perder la ciudad significa el fin de la humanidad. A la luz de eso hay que mirar todas y cada una de las opciones, incluso las desagradables. Al menos esa es mi opinión, desde la perspectiva de un comandante. Esa, subcomandante, es la respuesta correcta. La supervivencia de un último bastión debe ser nuestra principal prioridad en esta guerra. El comandante de la vanguardia debe ser capaz de reconocer esta verdad. En verdad eres un soldado excelente. Sabía que tomé la decisión correcta en nombrarte. Gracias señor. Solo hay un problema, eres demasiado blanda con Astrid. Ella prioriza a cualquier individuo en problemas por encima de toda la humanidad. En tiempos de paz eso sería una cualidad admirable. Pero estamos en guerra. Su actitud es peligrosa y no debes alentarla ni permitirla. Pero lo has hecho varias veces por la amistad que tienes con ella, ¿me equivoco? Tal vez no, señor. Si Astrid me reemplaza con esa debilidad de ella, la vanguardia se desmoronará. El futuro de la humanidad depende de si ella puede ser formada adecuadamente. Esta es tu mayor prioridad. Asegúrate de que ella se convierta en una verdadera líder. No permitas que su debilidad ponga en peligro esta ciudad. Solo tú puedes hacer esto. Sí, señor. Juro que guiaré a Astrid por el camino correcto. ¡Vaya tela! Pues entramos en la etapa 3. No creo que pueda pasar. He tenido mucha suerte en la anterior batalla de quedarme ahí. Ahora veo que el reflejo sí está haciendo mucho daño, ¿no? Míralo. Ah, menos mal. Ahora no ha tenido reflejo. Pero me quitan. Tengo a este personaje con muy poquita vida. Por eso lo he perdido rápido. Bueno, no importa. Vamos a seguir avanzando. Por este fantástico evento del juego. Como hemos visto, ha traído el daño. La rana que hay atrás. Vamos a seguir haciendo ataques a todos. Provocando. La ira de mi enemigo que me acaba de eliminar a un personaje. Y a otro. Tienen golpes muy fuertes, por lo que veo. Y está complicado. Ese escudo de atrás. Me está haciendo mucho daño. ¡Me acaban de dormir a uno! ¡Vaya tela! Por lo tanto, esto se complica. Vamos a ver si logra reanimarse. No. La acaban de eliminar. A ver ese ataque. Nada. Ha sido muy malo. Parecía eficaz, pero no. ¡Ay, que le duele la cabeza! ¡Que se ha dormido! ¡Vaya! He aturdido a uno, pero no sirve para mucho. Acabo de perder a otro compañero. Y posiblemente ahora pierda la batalla. Un golpe le queda. Bueno, aunque voy a hacer un ataque, que no está nada mal, pues he perdido, lógicamente. Bueno, 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 pues esto lo que ha dado de sí, todo el menú nuevo que hemos visto al desbloquearlo a nivel 6. Acabo de subir a nivel 8. Torre de pruebas. La historia ya la conocéis. He terminado de conquistar el campo de prueba. Y es el siguiente paso. Seguir con la historia. Hemos completado el combate masivo, entrenar en el dojo, los eventos Día del Fuego de Dragón, el Quantum es Máquina, las minas Fluorito y, por supuesto, la arena es todo un apaño. Bueno, me lo he pasado genial, espero que te haya gustado el vídeo, que no te pierdas la serie, porque aquí sigo jugando, disfrutando e investigando Evertail. ¡Hasta luego!